¿Qué tal? ¿Cómo están? Me estuvieron pidiendo una cena para perder grasa. Y bueno, hoy día voy a preparar una de mis cenas favoritas. Por ejemplo, aquí tengo lo que es agua. Esta agua ya está hirviendo, pero lo voy a prender otra vez. Por si acaso, estoy haciendo para tres personas. Aquí le eché un litro y medio de agua. Le voy a echar cinco dientes de ajos. Y también le voy a echar lo que es el quidón. También se le conoce como jengibre. Más bien, esto lo voy a picar para que suelte más su sabor y su aroma. También le vamos a echar apio. Le estoy echando unas cuatro ramas. Ahí va una, dos, tres, cuatro. Y no se olviden de la sal. La sal al gusto. Muy bien, esto lo voy a dejar hirviendo por unos 15 minutos, pero junto con el pollo. Por ejemplo, voy a utilizar especialmente pechuga de pollo. Esto también le voy a poner aquí. Ya lo eché todo el pollo. Ahora sí lo dejamos cocinar por 15 minutos. Mientras eso, alistaré los otros ingredientes. A ver, les voy a mostrar los otros ingredientes. Vamos a necesitar arveja china o también se le conoce como olantado. También vamos a necesitar lo que es pimiento. Más bien lo corté de esta manera. Y también vamos a necesitar una zanahoria. También lo corté así. Y vean por este lado este repollo chino. O también se le conoce como col china. Miren, de esto solo le voy a echar poco. Si a ti te gusta mucho lo que es el repollo, pues le echas bastante. Como a mí no me gusta ni mucho ni poco, pues le voy a echar más o menos una cierta cantidad. Y también tengo por aquí lo que es germinado de soya. O en todo caso germinado de frejol. Más o menos voy a necesitar esta cantidad. Pero si a ti no te gusta, pues tampoco le haréis. Y también tengo lo que es habas y porro. Ya pasó los 15 minutos. En este punto le voy a quitar lo que es el tallo de apio. Pero si tú lo quieres dejar ahí tampoco hay ningún problema, ¿no? Yo sí lo voy a quitar porque le voy a poner muchas verduras, ¿ya? Y también le voy a retirar el kion. Agregamos la col. Ahí lo voy a poner. Si tú quieres lo puedes picar más pequeño. Pero a mí me gusta consumirlo así. Un poco grande, ¿no? También echamos las habas. Y por supuesto la arveja china. Solo un poco, ¿no? Si tú ves que es mucho, pues le reduces. Y por último el pimiento y la zanahoria. Más o menos esa cantidad. Como les digo, si tú ves que está muy poco, pues aumentale más verduras. Pero si lo ves demasiado, pues le reduces, ¿no? Ya está. Y por último le vamos a echar lo que es el porro y el germinado. No le estoy echando ahorita porque esto se cocina muy rápido. Si quieres esto le echas ahorita, pero yo lo voy a echar al final. Más bien esto sí casi al final porque esto se cocina muy rápido. Ok, y aparte eso no necesita mucha cocción. Y bueno, ahora sí regreso en un momento. Ya pasó 20 minutos y le voy a echar lo que es el porro y el germinado. A ver, vamos a hablar un poco del germinado de soya o germinado de frijol. Esto se suele consumir mucho en la comida china. Y aunque ustedes no lo crean, tiene muchísimas propiedades. Y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, esto tiene mucha vitamina C, tiene potasio. Y aparte, si eres una de las personas que tiene colesterol muy alto, pues esto te puede ayudar en eso. Y aparte que esto también te va a ayudar a regular tus niveles de azúcar en la sangre. O sea, por donde lo veas es maravilloso. En serio, maravilloso. Y si tú consumes esto en una ensalada o en todo caso en una sopa, pues te aseguro que vas a tener una digestión mucho más rápida. Porque esto tiene muchas enzimas. Y esas enzimas permiten que la comida no esté mucho tiempo en el estómago. Porque sé que hay muchas personas que cada vez que comen, pues la comida se les queda ahí, ¿no? Y después empiezan a tener reflujos, empiezan a tener acidez, porque prácticamente la comida está ahí. Y cuando desciende, pues lo hace a partir de las 3 horas, 4 horas, incluso 5 horas. Por eso que lo beneficioso de este alimento es que te ayuda a digerir mucho más rápido la comida. Y de esa manera, pues no se te fermenta y no tiene reflujos. Y otra cosita, es importante que no abuses de esto. Si lo vas a comer, pues que sea unas 3 veces a la semana. Más que suficiente. Y miren, aquí está el caldo. Bueno, empecemos a servir. Vamos a ponernos pollito. Me estaba olvidando comentarles que el germinado tiene pocas calorías. Y tiene mucha fibra. En serio, tiene mucha fibra. Ya ven, el germinado parece fideos, miren. Te da esa sensación, ¿no? De estar comiendo fideos, pero no es fideos. Y por este lado tengo lo que es brócoli, pero cocido. Le voy a poner unos cuantos nomás. Probemos. Parece esa sopa guantán. En serio, parece esa. Se siente mucho lo que es el guión y también se siente mucho lo que es el ajo. Realmente que si tú quieres perder grasa, pues esta comida te va a ayudar mucho. Aparte que te va a dejar saciada, pues no te va a generar ni picos de insulina, ni picos de glucosa. Todo va a estar normal en tu metabolismo. Y bueno, llegamos al final de este video. Si te gustó, no te olvides de compartir y darle me gusta. Ahora sí me despido y como siempre nos estaremos viendo en el próximo video.